haces les aviso no soy yo esa fábrica asquerosa tiene que cerrarse mete ok déjenme hacer un rápido reconocimiento todos los interruptores válvulas y palancas parecen moverse por sí solos esta fábrica de latas de spray está embrujada o máculas pero me pregunto por qué son invisibles a menos que y es que ya sepan que estamos aquí no no y eso fue asombroso lo hacemos de nuevo sí Claro, Alas, nunca en punto. Ahora tenemos que lidiar con esta fábrica de contaminación. Y esos dolor de cuello moros humeantes. Oh, esto asustará a los fogoneros a lo grande. ¿Qué es lo que vas a hacer? No dejes de ver la fábrica. Ahora la ves. ¡Súper velocidad! ¡Ahora ya no! ¡Qué increíble! ¡Es genial! ¡Ah! Oye, Nix. ¿Qué tal juegas, boliche? ¡Averigüemos! ¡Piedra de nieve! ¡Súper flash! ¡Bien hecho, Fullmen! ¡Otra misión cumplida! ¡Oh, nuestra gran fábrica de pintura! ¡Perdí mis gases nocivos! ¡Son unos macos inútiles! ¡Acabaré con ustedes! ¡Ya coordiné con las autoridades locales para que comiencen a eliminar responsablemente los gases tóxicos! ¡Se llaman clorofluorocarbonos! ¡Así es! ¡Bien aprendido! ¡Fullmen! ¡Deja que te llegue el sol a los hombros! ¡Es momento para una selfie! ¡Buen trabajo, Meclero! ¡Es gracioso! ¡Hoy aprendimos lo importante que es trabajar contra el uso de los gases atmosféricos nocivos! ¡Gran trabajo, amigo! ¡Ajá, ajá! ¡Te quemaste con el sol, ¿cierto? ¡Ven conmigo! ¡Debes ver a Loebera en el invernadero! ¡Te quitará el ardor! ¿Y saben bien? ¡Sí, saben!